El Córdoba Patrimonio de la Humanidad está a un punto más cerca de su objetivo tras el empate conseguido este pasado miércoles ante el pescado Rubén Burela, rival directo en la lucha por la permanencia. Los de José San González empataron a dos en Lugo y ya se distancian a cinco puntos con dos partidos pendientes por jugar de la zona de descenso. Con mucha confianza tras ganar los dos últimos duelos ante Cartagena y Rivera, el Córdoba Fuxal saltó al parqué del Vistalegre Gallego queriendo prolongar en la pista las buenas sensaciones de la última semana. Edu, portero local, frustró las primeras ocasiones de los califales para mantener el 0-0 inicial. A los nueve minutos, Pitero puso por delante a los de Sito Rivera y apenas 30 segundos después, Jesulito estableció de nuevo las tablas en el partido tras un latigazo desde media distancia. En el 15 de juego apareció Iago Miguez para volver a poner por delante al cuadro naranja y el choque se marchó al descanso 2-1. En la segunda mitad, el cansancio hizo mella a los dos equipos y Prieto mantuvo vivo en el encuentro lanzando luces gracias a sus paradas. El Córdoba creyó hasta el final y encontró el premio a su existencia en el ocaso del partido cuando Zequi le robó un balón a Lucho y empató a dos en el duelo. En los instantes finales, los cordobeses pudieron llevarse la victoria pero la falta de acierto les privó de ese botín. Satisfacción de estos cuatro puntos en este viaje y tranquilidad para seguir trabajando en lo que viene. Sin competición este fin de semana por la disputa de la Copa de España el Córdoba Patrimonio regresará al trabajo el próximo lunes para preparar el siguiente partido del calendario que le medirán el Palau Bragrana al vigente campeón de Europa, el Barça, el próximo 1 de abril.